¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy este video es un video colaborativo. Esto quiere decir que varias chicas que también hacen videos nos pusimos un tema en común que es la primavera. Entonces ellas harán algo diferente. Algunas harán maquillaje, otras harán algunas manualidades para esta primavera o tal vez un outfit o algo que tenga que ver con la primavera. Y les voy a dejar en la cajita de información los links de cada una de ellas para que pasen a sus canales y vean los videos. Yo voy a hacer este maquillaje que es un maquillaje totalmente de primavera. Últimamente he entrado a YouTube a buscar maquillajes de primavera y la verdad es que he encontrado como que todos son para el día. La mayoría son en tonos rosas, en tonos salmón y son como colores claritos y para el día. Entonces decidí hacer este para a lo mejor una fiesta o también puede ser para ir al antro. No sé, para algún evento en la noche y creo que queda padrísimo porque tiene colores súper vibrantes. No necesariamente para hacer de primavera tiene que ser rosa, coral, naranja y demás. Simplemente con que sean colores súper vibrantes queda perfecto para esta temporada. Recuerden que en la cajita de información también les dejo mis redes sociales como me pueden encontrar en Facebook y en Instagram. No olviden compartir este video. Me ayudan muchísimo también dándole like al video. Y pues vamos a comentar. Lo primero que voy a utilizar es mi prebase de sombras de la marca NYX. Voy a tomar un color café muy clarito. Y lo voy a utilizar como color de transición. Voy a tomar un blanco satinado y lo voy a poner por debajo de mi ceja. Y difuminando. Voy a tomar un café oscuro. Con una brocha para la cuenca. Y voy a marcar la cuenca. Y volvemos a difuminar. Vamos a marcar más la cuenca. Y difuminamos un poquito. Vamos a volver a tomar nuestra prebase. Y vamos a marcar todo lo que es nuestro párpado móvil. De mi paleta de 120 colores voy a tomar el color turquesa. Lo voy a poner sobre el párpado móvil sin llegar a lágrimas. Voy a tomar una brocha pequeña. Y voy a tomar del café oscuro. Para marcar la cuenca un poquito más. Voy a tomar un color verde limón. Este es de MAC. Y lo voy a poner en el área de lágrimas. Voy a delinear mis ojos y ahorita regreso. Ya hice el delineado y también pinté las pestañas de arriba. Y voy a proseguir a hacer mi rostro. Con el mismo café de la cuenca voy a tomar un poquito con una brocha pequeña. Y lo voy a poner en la parte de abajo. Y voy a poner un poquito más de verde limón. Voy a delinear mis ojos. Y voy a difuminar con el mismo pincel. Y pinto mis pestañas de abajo. Voy a tomar mi iluminador. Y lo voy a poner sobre mis pómulos. Y voy a tomar un poquito con esta brocha de lápiz. Y lo voy a poner sobre el verde limón. En esta ocasión voy a utilizar este rubor. Que es el Coffertum de MAC. Y es un tono más neutral. Y esto es porque como tenemos ya muchos colores en los ojos. Más el de la boca. Entonces queremos algo neutral para no parecer payasos. Es más, hasta con un polvo bronceador puede quedar perfecto. No necesitan realmente mucho color en las mejillas. Voy a utilizar este labial que es en tono naranja. Y para darle ese efecto jugosito a los labios voy a utilizar mi Butter Bloss de NYX en color Creme Brulee. Fijamos nuestro maquillaje para que nos dure toda la noche. Y listo. Así que este maquillaje es un maquillaje muy primaveral. Pero es más para la noche. Espero que les guste tanto como me gustó a mí. Recuerden que cualquier duda, sugerencia o comentario lo pueden dejar en mis redes sociales. Y pues nada. Nos vemos en el siguiente tutorial. Gracias. Yo en esta ocasión voy a combinar dos colores porque no tengo un rojo que me encante. Entonces voy a utilizar el color Rebel de MAC. Que este es un tono...